Música Estamos de vuelta ya en la ciudad y estamos hablando con Demetra que es la que nos da los Eneractos entonces vamos a entregarle este para que nos de 10 de afinidad primordial y vamos a ver si tiene una que me mola a mi que es la del hacha, bueno a ver no tenemos la que yo estaba buscando que es que hace una saca un hacha que da un giro alrededor del personaje pero esta y me voy a comprar de cadenas irrompibles y libera una ráfaga de ataques devastadores tiene bastante buena pinta, entonces la voy a coger vale, la voy a comprar y vamos ahora a ver si la si la prendo vamos a quitar esto aquí por si acaso vamos a este no hombre al inventario vale, ataques solo se puede usar con armas cuerpo a cuerpo que es lo que llevamos correctamente y si nos vamos aquí con Demetra ya vamos a poder subirla de nivel esta subirla de nivel solo me cuesta uno ah, interesante vamos a darle caña a este la ira de Buffett y aquí ya no me permite subir más y aquí me permite con uno vale, y esta me da igual la verdad bueno, nos quedamos con un con un punto de magia de estos que siempre viene bien tenerlo mira, ahora son distintas tío era esta la que quería macho bueno, tenéis que disculparme en el capítulo anterior el primer capítulo bueno, el anterior a este que no se escucha apenas el juego y es que bueno, estaba haciendo unas pruebas con el stream las OBS porque me estaba dando bastantes problemas y al final me quedó el volumen del del juego muy bajo vale y nada, ahora vamos a ir primero a hacer esta misión secundaria que no me acordaba de ella mira, este no sé por qué no me dejaba o ya fui antes a hacerla no me acuerdo si la hice ya vamos a ver si la hice no me acuerdo mata a Galaforo no, esta no la había hecho vale pues vamos a a por él vamos a darle caña a esta gente vamos a ver nuestra nueva habilidad ¿qué tal es? lo tengo vale a ver no sé yo no voy a sacar nada ¿no? a ver hey cabrones ah, vale es este bueno no es nada del otro mundo sinceramente no me entusiasma pensé que iba a lanzar látigos desde el cielo no sé no sé cómo decir pero vamos que no me entusiasma nada en absoluto vamos a matar a los bichos que tengamos por aquí para que no me a ver está bien pero tampoco es que sea nada del del otro jueves tenemos el consumir asco que me está dando niveles que no me sirven de nada pero pues lo demás nada interesante vamos a enfrentarnos al Galaforon este este lo había enfrentado ya no es excesivamente complicado al menos no lo fue cuando me enfrenté con él pero claro llevaba otras vamos a aprovechar a conseguir nada ves ya está este ves no era no era para nada difícil en el acto filo sangrante oh Dios mío gracias a Dios no lo no lo compré pero mira quien me lo dio vamos a subir el nivel bien ya estamos aquí y aquí vale ya mejoramos esto si nos vamos para aquí mejoramos en 25 la constitución lo cual es bastante interesante y aquí en 25 la agilidad que no está del todo mal tampoco pero de momento vamos a salir un momento la agilidad la tengo en 34 si la cojo en 25 subiría a 59 lo cual es una barbaridad así que de momento vamos a hacer esta que nos da puntuación a toda la resistencia así un 8% más de vida máxima y luego y le vamos a meter ahora a a subir de nivel la ferocidad y la constitución y uno de sabiduría y la agilidad la subimos en el siguiente 25 puntos vale y así yo creo que nos queda ya perfecto vamos a coger todo lo que nos den y damos por acabada ya esta misión voy a ponerle este anillo esta es la que teníamos puesto 11% de daño sobrenatural toda la resistencia regeneración de voluntad no sé qué bueno cosas que total y 44 de vida máxima pero aquí me da 57 más de vida y luego aparte añade daño eléctrico a los ataques y probabilidad de dolencia de estado no está nada mal bueno vamos a continuar hacia la red de cuevas la parte 2 mirad ya veréis vamos a usar la a ver dale es que mira esta tío es buenísima a mí me parece la hostia vamos pega bastante ya la tenemos ya ha subido dos niveles la habilidad mira ya tenemos ahí un enfrentamiento duro así que aquí hay que tener cuidadín vamos uf ua chaval lo dije que había que tener cuidadín ojito al tema es que estos cabrones tío ojito como meten No quiero saber nada de ellos Hijos de perra Es que te meten Hijos de puta, chaval Te meten el puto daño ese Esto los odio, tío Siempre me la lían Me la lían bastante Salte, salte Uf, mi madriña Encima me están persiguiendo Los muy cabrones Salte Bien A ver, porque es que el puto veneno Uf Me dejó a cero, chaval Me flipé Y me dejó a cero El cabrón Los odio con todas las ganas A esos bichos, eh No me gusta nada Enfrentarme a ellos Se me dan fatal Pero Yo como no elijo Con quién me Me tengo que enfrentar Pues es lo que hay Mira, ¿Veis como le está Enfligiendo El daño De eléctrico ahí Al haber puesto La habilidad esa Bueno, mirad lo que tenemos ahí abajo Hay un tropel De mierdas de estos Vamos a ver lo que es Esperemos no Arrepentirme Buah, son mierdas de estos Asquerosos Mierda, salte Pero un momento Pero un momento Que hay esta mierda Tío Vale, son estas Las hijas de puta También Realmente ¿Qué es lo que tenemos Aquí, tío? Vamos a ver Vamos a ver A qué nos enfrentamos A lo mejor El guanteleto Aquí estamos Hostia Su puta madre Salte, amigo Hay que curarse Puto envenenamiento, chaval Y aquí tenemos más enemigos Todavía de estos De la calavera No tengo espacio Vale Aquí que sois Vosotros Más de lo mismo De antes Más o menos Bueno Ya se acabaron todos Perfecto Bueno Al final Los únicos que me ponen Un poco en problemía Son Son los que Os comenté ya Estos Vale, tiene su cosa Y tal Pero bueno Si estás un poco pendiente No debería No debería haber problema Nada Subimos de nivel Vamos a llegar al nivel 9 Y por aquí ¿Qué nos vamos a encontrar? Hijo de puta De estos Hostia Cuidado Lo que viene aquí Ya estamos en nivel 9 Hay que ver Como mete la del hacha Es que es increíble Bueno Perfecto Vamos a subir el nivel Como os había dicho Vamos a meternos Ahora para aquí Vamos a coger Más 25 de agilidad Y ya veis Que lo tenemos ya igualado Vamos a darle 2 2 1 3 Y otros 2 aquí Vamos Seguimos Esencia primordial La tenemos ya En 564 Vale Espada Ok Bueno Vamos para allá Nos toca ir Hacia aquí arriba Porque Bueno Aparte Porque ya se ve aquí Salte Cabrón Salte No me puedo mover Salte Madre mía Pero salte Tío Judo No me dejaban moverme Que cabrones Bueno Pues ya estamos Ahora a matar Estos mierdas Hay veces que me cuesta Más trabajo El Darles con el puntillo Donde Les tienes que sacudir Que otra cosa Vale Venimos de la parte de arriba Con lo cual Seguimos por aquí Por aquí Y aparentemente No hay nada Bueno Aquí sí Bueno Martillo de guerra Nada Me congelaron Creo que estamos ya Llegando al Al boss Si no me equivoco Está por aquí cerca Bueno Aquí tenemos Enemigos duros Vamos a dejar Que vengan estos Primero A ver Que bichos Tenemos aquí Joder De estos Cabrones Buah Como me baja la vida Chavales Increíble Uff Bueno Los que faltaban Nuestras amigas Salte, salte Vamos a dar Vamos a dar un poco aquí Salte Es que si no Me acribillan Tío De verdad Morir Coño Hombre Subimos de nivel Vale Perfecto Subimos de nivel El filo sangrante Cuidado Cuidado que al final Me dejaron en 108 De vida Al final del todo Aparentemente Creo que si no me equivoco Ya es simplemente Bajamos Y ya Creo que es eso Aquí ya directamente Al bajar Ya Nos vamos Al boss Bueno Pues vamos allá No va a ser fácil Va a haber que tener Mucha paciencia Tenemos para subir Un nivel de este Que nos da aquí Más 25 De daño De arma Uff Pues Más 25 De daño De arma Colega Y el filo sangrante Eran Más 40 de daño Por dolencia Y más 40 de daño Por dolencia De daño De dolencia De estado Dolencia de estado No se cual tenemos Aquí la verdad Tiempo de tal Dos segundos Daño medio 57 Desgarro Y eléctrico Y dolencia Son alguna De sangrado Y si le pongo esta Validad de sangrado Un 20% Y si se la quito Un 16 Y la otra es Más 40 de dolencia Al final yo creo que son Más o menos No hay gran diferencia Vamos a dejarla como está Y venga Vamos a enfrentarnos Al maldito boss A ver si conseguimos Hacerlo a la primera Venga Venga Vamos con sirkis Ahora vienen sus coleguitas Que es el momento De aprovechar Para usar esta Opa ¿Dónde vas? Salte Vale Salte de ahí Bien Salte 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 Que me agribilla El fuego chaval Cuidado eh Mucho ojito Con el fuego Voy a coger un poco Aquí Eso es Aquí Vamos a ver si conseguimos Bajar la barra Eso sería Significativo Si le bajamos esta barra Lo dejamos sin defensa Uff No, no, no Salte ¿Veis? Lo dejamos ya sin defensa Pero Salte Uff Salte Vale Lo dejamos sin defensa Pero en un momento Pero en un momento En el que No pudimos hacer nada Uff No lo pude esquivar Salte 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 No tengo suficiente poción Que hijos de puta Tío Uff Es que ya lo tengo Tío Vale Ya tengo poción Venga Ya está Eso es Hombre Ojalá Lo hubiera visto esto Pues sí Coño Madre mía Qué bueno fue Vamos a coger toda la mierda Que aquí tenemos Y tenemos Muchas cosas Vamos a ver Tinte Poción Vamos a quitar mierda Lo primero Vamos a ver lo que nos dio Poción Poción Anillo Martillo Topacio Vale Topacio verde Que además Nosotros si recordáis Llevamos esta Que tiene El color verde Y con el topacio verde Se supone Ah no Mierda No si Tiene que ¿Dónde está El topacio verde Tío No lo había cogido Bueno Me lo llevo todo En fin Bueno Vamos a ir a Completar ya A la misión Así que Vamos a Teletransportarnos Directamente A hablar con Farate en Stormfall Y así también Pues vendemos Mierda Y compramos cosas Y todo eso Que siempre Hay que hacer Vamos aquí Bueno Vamos a completar La misión Y esto ya lo hago Fuera De cámara Estoy impresionado Soldado Cuando Saldor Me dijo Que tú solo Salvaste las tierras De cultivo No podía creerlo Pero aquí estás Victorioso Me va a haber ayudado Ahora me pondré En camino ¿Qué? Ni de coña Hombre El príncipe Mercabel Quiero recompensarte En persona Perfecto Prefiero Mantenerme alejado De honores Va al palacio Los guardas Te dejarán Entrar Perfecto Bueno Pues De momento Lo dejamos Por aquí Y Ya En el En el próximo Continuaremos Con la historia Iremos a palacio A hablar Con el mismísimo Príncipe Mercader Hasta la próxima Amigos Un saludo